Bueno, hola compañeros, mi nombre es Joan Sebastián Castañeda, mi equipo está conformado por Sara Michelle Betancourt, Sara Hernández y Santiago Londoño. Los capítulos que nos correspondieron fueron el capítulo 3, 4 y 9 del texto guía y quiero empezar por el capítulo 3, las neuronas espejo en acción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué contraemos los músculos cuando en un partido de béisbol tu jugador favorito se le va a batear? ¿O por qué cuando la protagonista de la película llora también se te llenan de lágrimas los ojos? Todo esto se puede atribuir a la neurona espejo. Este fenómeno se denominó así después de que un científico italiano y su grupo de investigadores notaron al estudiar el cerebro de los monos que la zona premotriz se activaba, por ejemplo, cuando uno de los estudiantes se llevó un helado a la boca. El monitor conectado a dicha región se disparó y empezó a sonar, sin necesidad de que el mono se moviera. Y es que el simple hecho de ver la acción de dicho estudiante provocó una imitación mental del mismo gesto. Cuando vemos a alguien hacer algo, como anotar un gol de penalti o tocar el piano, nuestros cerebros reaccionan como si en realidad fuéramos nosotros mismos los autores de esas actividades. Por otra parte, solo con mencionar frases como rascar un tablero con las uñas, chupar un limón, se espera que usted haga un gesto de desagrado y pavor. En conclusión, el hecho de tratar de imitar el comportamiento de otras personas se debe a las neuronas de espejo y la imitación es un factor importante para la decisión de compra. Por esa razón, en el mercadeo se busca motivar dicha neurona para que ayude a vencer el pensamiento racional. Listo. Adicionalmente, quiero hablarles un poco del capítulo 4, el cual tiene como título Los mensajes subliminales más vivos que nunca, de Uyoloji, Martin Lindström. Y quiero como hacerles un breve resumen acerca de esto y pues algunas sugerencias personales. En un estudio del año 1957, los investigadores de una sala de cine insertaron imágenes de beber Coca-Cola y comer palomitas de maíz, repetidamente durante unas milésimas de segundo en una película. Los resultados mostraron que las ventas de Coca-Cola subieron un 18% y las palomitas de maíz aumentaron un 58%. Años después el estudio fue refutado, pero este nos daba la idea de cómo funciona nuestro subconsciente a la hora de tomar decisiones. Cuando se utilizan mensajes subliminales de algún tipo, nuestros cerebros no capturan inconscientemente la información y seguimos interactuando normalmente, pero nuestros cerebros absorben y comprenden inconscientemente el contenido oculto. Así es como funciona la información subliminal explicada por el autor, D. Strong, en su libro Uyoloji. Ok. Durante algún tiempo estuvo prohibida esta práctica, ya que se creía con certeza de que de esta manera se podría manipular la sociedad con fines específicos, pero con el resultado de otras investigaciones en las que se asegura que este método de marketing no siempre funciona, dejó de ser ilegal. Aunque hoy en día aún es muy criticada social y políticamente, ya que en ocasiones nos puede sugestionar para tomar decisiones, ¿cierto? Algunos ejemplos de mensajes subliminales publicitarios se pueden percibir en logotipos, volantes publicitarios, comerciales de televisión, comerciales de radio, películas, series, telenovelas e incluso en la música. Pero en todos ellos el objetivo es exponer a los consumidores a estímulos que afecten el subconsciente e induzca la compra. Finalmente, quiero hablarles un poco del capítulo 9 y explicarles un poco pues en qué consiste este y es uno de los más importantes, dado que habla del neuromarketing. Entonces, estudiamos cómo el neuromarketing afirma que el consumidor en ocasiones no dice lo que siente. Algo que se debe buscar como marca es crear un vínculo emocional con el cliente y esto ayuda a que su fidelidad con la marca y con el producto sea mayor. Sin embargo, esto a veces no se realiza de forma consciente y eso es lo que estudia el neuromarketing. Cómo el cerebro desarrolló ciertas zonas que generan ese vínculo más emocional cuando nos sentimos identificados con algo específico de la marca. Retomando la frase, el consumidor no dice lo que verdaderamente siente. Podemos notar que en ocasiones las respuestas o conclusiones que sacamos de las encuestas no son objetivas. Y es por esto que el neuromarketing tiene la respuesta del futuro, que se usará en el futuro para predecir y estudiar el comportamiento de un producto en el mercado. Y bien, a largo plazo se espera que este tenga, pues tenga más popularidad en las empresas, haciendo más objetivas y reales las investigaciones de mercado y con su uso generalizado en las organizaciones será cada vez más accesible. Ese sería como el resumen que les traía pues el día de hoy y quería compartir con ustedes y bueno, espero verlos en una próxima ocasión. Chao.